Es impresionante. A mí este de leopardo, yo creo que para un saludo por la noche me lo pondría y me quedaría bien. Y ahora, quiero que miréis fijamente vuestro televisor y voy a pedir que se mueva el zapato número uno. ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Gapato número dos! ¡Gapato número tres!